Venga amigos, es que hoy vamos a hacer la reseña de Inside Us 4, la última llave ¿Qué os parece? Fantástico, ¿no? ¡Qué joder! ¿Qué voy a decir ya? O sea, es que me acabo de dar cuenta que ya le metí una paliza buena a la tercera y esta es peor, entonces dices, ¿qué haces? O sea, esto ya es abuso directamente, pero bueno, bueno, vamos allá Bienvenidos a la reseña de Inside Us 4 Bueno, decir que fui a ver esta película con las esperanzas por el suelo y aún así me aburrió, bueno, nos aburrió sobremanera Y mira, podríamos coger los dos contrastes, pero es que no lo hubo Uno iba con las ganas por los nubes, el otro iba con las ganas por el suelo y los dos salimos detencionados igual, así que bueno No creo que en este caso pueda decir, no, si sois fans, si os gustó, qué tal Bueno, esta película básicamente repite la fórmula de la tercera Seguimos utilizando a los personajes de Lil Shane, a Leigh Whannell y el otro grandullón ni ganas de prenderme el nombre del actor para contar otra historia de demonios, fantasmas, esas cosas Bueno, esta además es una precuela Ya sitúa los hechos antes de los eventos de Inside Us 1 y 2 Pero bueno, qué decir que no interesa lo más mínimo lo que ocurre la película Tiene un par de momentos genuinamente buenos Pero bueno, dos momentos buenos No creo que salven a una película de la catastrofía que supone Bueno, para empezar esta película La dirigí un tipo llamado Adam Robitel ¡Se quien, eh! No lo sé, es director prácticamente novel De pocas películas ha hecho esta Y creo que este año sacará otra Que esta ya sí es de cosecha propia Igual, igual se la han hecho hacer de encargo Y luego le han dicho Venga, va, no ganar dinerico Con el nombre de esta franquicia venía a menos Que ya le queda a Nine menos Ya acaba con ella, con la poca dignidad que le queda Te damos dinero luego para tú hacer otra, en este caso Y el tío dijo Bueno, pues venga, va, no pasa nada No, creo que todos los directores O casi todos los que son grandes directores hoy en día Han empezado con una película de mierda, ¿no? Cameron hizo una de pirañas, o sea Bueno, la cuestión Que va a hacer una película este año Que bueno, que creo que lo único Lo único bueno que tiene esa película Es que sale Deborah Wall Pero, joder, si eso es lo mejor que podemos decir En fin, la cuestión es que Esta película nos situamos antes de los eventos De la primera Inside News Y tenemos aquí a la Medium Preparada Para combatir al mal Y aquí el caso es Como una casa La que vemos que Parece una persona ¿Qué queréis que os diga? Es que la trama es rara No sabría ni por dónde voy a empezar Chistes Perdón, chistes Sustos Repetir screamers por todas partes El aquí demonio del copón Si el de la tercera no tenía explicación Ninguna El de esta menos Una bajada de casting increíble Porque mira La tercera aún le doy Que bueno La chica El que hacía del padre De su hermano Estaban bien O sea, no solo valían Lil Shane y los otros dos Aquí ya Ya Nada de nada O sea, actores de segunda No, de tercera fila Y que los tenía sentados En el banquillo Por algo Qué horror O sea Llegamos a un punto ya Con esta película Que lo único que me da miedo Es que se atrevan a hacer Otra película más Y decide que era llevarme al cine Pero nada en esta película Siquiera Genera un momento de tensión De otra Nada A la película A la tercera Aún le daba algún que otro momento Pero tío Pero lo de esta película Ya es que es demasiado Es que rirse del espectador Descaradamente Joder Menos mal que no pague yo la entrada Que si no Vamos Verden las han segado Y bueno Te encuentras con una película En la que estamos otra vez En la historia de la medium Y nosotros dos Que era de una familia Que no sé qué Aparecerá otro plano ¿No? El rollo este Que se inventaron Insidious De esa otra realidad Como Purgatorio de Silent Hill ¿No? Donde está el más allá Y ahí habitan Los fantasmas Y los demonios Tal Y bueno Es como de ¿Y qué? Lo único bueno Que podías dar a la película Es ese guiño Que tiene al final Con las primeras películas Pero bueno Si eso es lo mejor Que te puedes echar a la boca Vamos Es que es para mear Y no echar gota El guión Lo sigue construyendo Lake Warnel Pero Ni con esas Se nota que al menos Intentaron hacer el esfuerzo De salirse de la De la línea Habitual Que había tenido La franquicia Hasta ahora Como que introduciendo Más personajes Siendo un poco más creativos Con la casa Jugando con los flashbacks Y el tiempo Otra vez como en la Primera y segunda película Donde esto era primordial Ya no ha sido una película Tan del montón Como la tercera A nivel de originalidad Argumental O de desarrollo Cronológico Pero aún así La película Está hecha con unas pocas ganas Y un poco de esfuerzo Tremendo Bueno Para lo que dio El presupuesto Blumhouse pone la pasta Y bueno Se coronan a veces Cuando hacen una película Con cojones de verdad Y otras veces Pues les da por ponerse así A exprimir Las gallinas del huevo de oro Hasta que al bicho Ya no le salen más huevos Y bueno El último que te sale Ya está podrido y asqueroso Y es esta en serie de dos cuatro En fin Lenta Personajes de carisma cero Puesta en escena muy pobre Los actores son de tercera fila Quitando a Lil Shane Lake Warnel y al otro Chistes Mucho chiste Para lo que es la película Que no viene a cuento Momentos de terror Sugestivamente hablando nulos O sea Siempre tiene que haber La cara del monstruo O algo así Y un final Que te sabe a Como de Otra vez Tío Otra vez Y bueno Ese añadido al final En plan epílogo Que Pues Está Mejor o peor Pero En fin Que es una película Que no vale la pena ver Para nada La tercera aún En plan de Si eres fan de la franquicia Y tal Bueno Pues igual te sirve Pero esta ya Es que es perder el tiempo No aporta nada Es Usar el nombre de la franquicia Burdamente para hacer caja La película En vez de Insidious Se podría haber llamado Terror en lo desconocido O la casa tal O la familia pedos Y así os lo vimos O sea Insidious no tiene nada O sea Ahorraoslo Bueno A mí no me vengáis Que la Medium Que su puta madre Que no Que es una pedace de mierda Punto Que su puta madre Uther gar Gene Ya O sea Dale Gracias.